Y aunque no quieras De cualquier mutación Te seguiré queriendo No sé que nunca Quieras jamás amarte Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me despreses No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Y yo no puedo hacerte Con quererte Si tú eres tú Yo te comprendo Perfectamente sé que no nací Yo para ti Pero qué te va a hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual Y sin condición De tu cariño Y no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa Y que me desprecien Tu ponte en mi lugar A ver que harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón Que yo en mi lugar Y te amaría Y te amaría Y te amaría